¡Muy bueno! A ver a quién No, no, porque si digo que sí No, quería rescatarlo de Catarina Ah, sí, cómo sale por la tarjeta Qué lindo, qué lindo No, digo, habiéndolo admirado tanto Admirando tanto al flaco Y todavía extrañándolo tanto Ver estos hijos que tiene, maravillosos Son divinos, sí Que una de las cosas que decía ella Que querían honrarlo Yo creo que los tres o los cuatro No sé cuántos chicos tiene Pero lo honran todo el tiempo Porque cada vez que se ve una entrevista a ellos Se ve ese amor tan precioso Que dejó el flaco en sus hijos Me pareció lo mejor del informe Qué lindo Y de lo de... Pero no me está diciendo nada Usted que es de la generación que lee libros Le quiero preguntar Qué piensa de lo que dijo Karina Gelinec Vos sabés que La primera parte del informe me distraje Porque no es muy amiga de los libros Bueno, de hecho... Lo dejo a tus criterios Claro No, no, pero... Que está escribiendo sus memorias ¿Ella? En Twitter Pero, ah... Sí, sí, 140 caracteres Sí Así En un tweet Un tweet Bueno Está bien Por ver si le alcanza está bien Sí, le sobo No, pensé que cuando dijo Que estaba escribiendo un libro Y era un libro contable Pero no, déjelo a él No, eso es el dorismo Claro Y ya no quedó nada Bueno Vamos a ir a nuestra entrevista externa Y esta la vamos a dedicar toda al Día del Amigo Está buenísimo que haya venido vos hoy Gracias Porque Gabriel te quiere como una amiga ¿No? Sí, claro que sí Aunque no lo sea Y... ¿Tenés el número de Mercedes? Sí Ay, yo no Yo no Bueno, no importa Pero me siento amigo Así que vamos a ir a nuestra entrevista Entrevista Eterna Dedicada al Día del Amigo Día del Amigo